Música Arroguanos y arroguanas sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo video de Monster Hunter World Y el día de hoy vamos a continuar con lo que habíamos dejado en el capítulo anterior de la serie de analizando la armadura de la Rathian Y ahora finalmente les puedo traer un video en condiciones de un análisis sobre la armadura de Rathian para Monster Hunter World Bien, y aquí estamos con el set de la Rathian de rango bajito, rango chiquito, que es el primer set que nos haremos en Monster Hunter De hecho este set yo lo tengo desde mi farmeo de Rathians haciendo expediciones en el yermo de agujas La conservo como un recuerdo, es bonito recordar cuando yo empecé a jugar Monster Hunter World Y me hice la armadura de la Rathian a base de puras expediciones Como ven acá tenemos la armadura de Rathian, la del canal, la de toda la vida, que analizaremos más adelante Sobre las armaduras, versiones alfa, versiones beta, la armadura que yo me hice fueron principalmente las betas Creo que esta no fue la excepción, bueno, en rango bajo no existe alfa o beta, pero ya llegaremos a ese asunto El arma que tengo no tiene nada, así que no va a afectar en lo más mínimo las habilidades del set A su vez tampoco ando con ningún amuleto, ningún manto puesto, que puedan añadirle algún adorno, alguna joya que aumente sus habilidades Por lo que las habilidades básicas del set son Antiveneno nivel 1, Bonus Salud nivel 1, Bonus Curación nivel 1, Ataque Venenoso más 1 y Experto en Recursos más 1 De este set lo que nos interesa es el pecho, ya que es al early del juego una de las mejores piezas para sets de farmeo, de recolección, de recoger objetos De hecho, en rango alto, la versión alfa de este set es utilizada en este tipo de set con fines de farmear, ir a expedición, ir a recoger hierbas, mineral y todo eso El set, la verdad, para rango bajo es malísimo, o sea, malo no está, pero es Monster Hunter World, gente, ya con tener una armadura con al menos 100 de defensa estás relativamente bien Tiene 10 puntos de resistencia al fuego, menos 10 de resistencia al rayo, menos 15 de resistencia al draco Como ven, estas habilidades de set son bastante meh, bastante sosas Pero lo que nos interesaría de este set sería el ataque venenoso, ya que al early puede suponer una ventaja sobre los enemigos que nos enfrentemos Ya que el veneno reduce considerablemente la vida de muchos monstruos Y si bien es rango bajo, hay muy pocos monstruos que el veneno no les vaya a hacer mucho daño Entonces lo compensan con el raw de las armas Y una de las mejores elecciones para armas de rango bajo es la arma de Ration Las armas de Ration son las que mejor raw tienen hasta Monster Hunter World y Iceborne más tarde Vale, esta es la armadura de la Ration de rango alto, la versión beta La tengo con colores negros porque no recuerdo con qué armaduras tenía Vale, son los colores por defecto, así que creo que se ve así Ustedes saben que yo la armadura la uso con los colores rojos, que son los representativos del canal Y además queda con un contraste más bonito, a mi parecer De que el rojo y el verde son colores que se combinan muy bien Me gustó el diseño de esta armadura Porque es similar al diseño de la armadura de la Ration de Monster Hunter 3 Que fue donde partí, o sea, Portable 3, 3, 3 Ultimate Recuerda a esa generación Y Monster Hunter 4 Ultimate En este set, la misma historia, no tengo adornos No le tengo ningún adorno puesto para que no cambie las habilidades Y las habilidades que tenemos aquí ya sí son un poquito más interesantes Tenemos la armadura beta completa Tenemos bonus salud al 2, bonus curación al 2, ataque venenoso al 2 Antiveneno 1 y experto en recursos 1 La versión alfa tiene un punto más en todas las habilidades que estamos viendo aquí O sea, tiene 2 puntos de experto en recursos, 2 puntos en antiveneno, 3 puntos en ataque venenoso Creo que tiene los 3 puntos de bonus salud, tiene los 3 puntos de bonus curación No estoy seguro en este último dato No se lo tomen muy personal si no es cierto La desventaja de la armadura alfa es que no tiene ranuras Y la armadura beta tiene una ranura para todo Con las ranuras que tiene este set le podemos activar el bonus salud al 3 Que es una de las mejores habilidades defensivas del juego Bonus curación no consideraría activársela Mejor centraría esos puntos o en antiveneno O en experto en recursos O en ataque venenoso dependiendo de sus preferencias que tengan con este set Si quieren usar este set, obviamente Si no, o sea, para que están viendo este video, válganse el set de rátalos y ya, déjense de tonterías Ataque venenoso nuevamente nos sirve como una habilidad muy ofensiva para usar armas de veneno Soy consciente de que muchas de las armas venenosas que vamos a tener al early del juego no tienen tanto raw Pero si un arma de veneno tiene harto raw va a tener muy poco veneno Entonces la habilidad de ataque venenoso nos va a servir para compensar el daño venenoso con nuestro daño raw Bien, en rango G nuevamente tenemos que es la armadura de la ratia beta Es espectacular en su diseño Entre la alfa y la beta me gustó más la beta Porque los colores que se modifican son los de las plumas que tiene acá en el casco Los banderines que tiene en los hombros Y algunos que otros detalles que tiene la cota Como en el cuchillo y los guantes Que dan esa sutileza que a mi me gusta darle a la armadura de la ratia con ese matiz de colores rojizos Nuevamente el diseño de la armadura de la ratia A mi personalmente me encanta mucho Sea de rango alto, sea de rango bajo Con el tiempo A la armadura de la ratia de rango G le he tomado ese gustito Y ya no, no, o sea De mis favoritas La mejor siempre va a ser la armadura de la ratia beta Por la forma que tiene Pero la de rango G, la beta plus De rango G no está mal tampoco O sea, igual tiene ese concepto de caballeresco Que me gustan de las armaduras Aquí ya podemos hablar de un set un poquito más competente Tenemos bonus curación al 3 Ataque venenoso al 3 Bonus salud al 2 Antiveneno al 1 Y expertos en recursos también al nivel 1 Aquí ya podríamos hablar de un set más competente Ya que no tendremos que gastar puntos en habilidades innecesarias que sean bonus curación Expertos en recursos lo tenemos en la cota Que nos da un punto de bonus curación Los espacios que tiene la armadura de la ratia en realidad son bastante buenos La beta tiene un adorno de nivel 4 en la cabeza Un adorno de nivel 4 y uno de nivel 2 en la cota Un adorno de nivel 4 en los brazales Un adorno de nivel 4 y nivel 2 en la faja Y un adorno de nivel 4 en la creva Si bien no son de los mejores adornos En cada una de las piezas de ratian hay al menos una ranura de rareza a nivel 4 Lo cual igual lo puede convertir en un set interesante para usar por algunas piezas Sobre todo por tener la habilidad bonus salud entre medio de algunas de sus habilidades combinadas con antiveneno Y otro detalle muy importante es su habilidad de set Que mediante la habilidad de esencia de ratian obtenemos la habilidad que es veneno extendido Lo que prolonga la duración de los efectos del veneno en monstruos Sé las implicaciones que tiene el efecto del veneno en muchos monstruos Sobre todo en rango G Y que ahora los monstruos son aún más resistentes a las dolencias de estado Sin embargo para un set principio de rango 40 Si vas empezando a hacer safi Dos piezas de ratian Que en lo personal yo recomendaría la faja y el casco Como dos piezas si quieres tener veneno extendido Para que tus armas de veneno tengan efecto por más tiempo en el monstruo Sería una habilidad interesante Sin embargo quedan opacadas por el último set que vamos a ver de la ratian Que en este caso es el de la ratian dorada Y al igual que en portable 3 También analizaremos la armadura de la ratian dorada de rango G Probablemente tal Ya que es una de las mejores armaduras Y es la única armadura que gracias a Dios Es meta en Monster Hunter Y es la armadura de la ratian dorada beta Si mal no me equivoco tengo Una suerte de mezcla De armadura de ratian alfa, beta, beta, beta Por diversas razones Ya que me he hecho hartos set mixtos con esta armadura Pero A ver A fin de cuentas En diseño La armadura de la ratian dorada es A mi personalmente no me gusta tanto Pero con el tiempo Le he agarrado el gusto Entonces Como que la armadura de la ratian dorada Termina siendo una infaltable Dentro de mi catálogo de armaduras Que voy a tener a lo largo del juego Y a finales de postgame A comienzos del postgame Perdón Esta es una de las mejores opciones que tienes Si te gusta el rollo De armas venenosas Que mucha gente va a decir que No es meta Es mucho mejor irle a armas nitro Ya Pero hay alguno que otro monstruo Como el caso de Safi Que viene muy bien Farmearlos con veneno Ya que el efecto del veneno Le es más alto Sé que a Safi Muchos les van con dragón Por el tema De El sello de ancianos Pero les recuerdo también Que es una mecánica Que tiene también Sus matices Medios extraños Extraños Barra inservibles Así que Si vamos a estar diciendo que Ir con veneno Es basura Y es mejor ir con dragón La única respuesta Es posible A esa Afirmación Es que El bonus sello de ancianos No sirve para nada tampoco Así que dicho esto Vamos a revisar las habilidades Que nos da esta mezcolanza De set He arreglado El casco El casco era alfa Lo cambié al beta Para tener el set completo Beta plus Que es el que estamos analizando A lo largo de Este video La razón por la que No estoy analizando Las versiones alfa Del set de la Ration Es porque Al tener menos ranuras No las consideré Como la versión del set Que me hice Completo Porque es el set Que me hago completo De la Ration El que estamos analizando Y si bien A lo mejor La armadura de la Ration Alfa Tiene mejores habilidades Tiene más habilidades A fin y al cabo Para hacer set mixtos Las partes que más Nos vamos a hacer De un set Van a ser las betas Al menos es así En Monster Hunter World Ya Por lo que A mi La versión beta Del set Me parece mucho mejor Para analizarla Que la versión alfa Soy consciente De que algunos sets Requieren piezas De la Ration Alfa Pero esto no viene A casos de Este video En específico Vale Ahora si Sin adornos Podemos analizar El set Con las habilidades Que verdaderamente nos da La magia De este hermoso set Es una de sus habilidades Clave Que es la que da Por dos piezas Que es Protección divina clave Que mejora el nivel máximo De las habilidades De protección divina Que a rango G Es una de las mejores Habilidades defensivas Esto nos va a servir Mucho para cuando Nos enfrentemos a Fatalis La segunda habilidad De set Que es Llevar cuatro piezas De la Ration Nos da Estado crítico real Que aumenta mucho El daño de estados Alterados Por ejemplo Parálisis Sueño Veneno Y nitro Propiamente tal Cuando son resultados De un crítico Es complicado Llevar a ser Un set Bastante bueno Con estado crítico real Ya que Al usar armadura De la Ration Se nos fuerza De cierta manera A jugar Crítico veneno Sin embargo En internet He visto muchas builds Que tratan de forzar El set de la Ration A jugar Con nitro Por esto Es que el set De la Ration beta Me parece mucho más interesante Que el set De la Ration alfa El set de la Ration alfa Tiene Antiveneno Tiene Perdón Ataque venenoso En muchas de las piezas Entonces Si nos hacemos Cuatro piezas De la Ration dorada O sea Tendríamos que buscar Aquí una pieza Ya a ver Los brazales Tienen bonus daño temporal Que es una habilidad Que no nos sirve De mucho Los brazales Podrían ser De la versión beta La pieza que descartemos Pero conozco Muy pocos brazales Que sean funcionales Con este set Podrían ser Los de Teostra Podrían ser Los de Bariot Sinodon Por pene inmediata Que nos da Un poquito más de daño Al desenfunde Y añade Al ataque En desenfunde En bonus a turdir Puede ser No lo sé A nivel general Las habilidades que tiene Son protección divina Al nivel 5 Que con el set completo Como les digo Nos lo activa Automáticamente No tenemos que gastar puntos En la habilidad clave Para a la hora De organizar Más o menos Cómo haremos un set Con estas habilidades clave Como ven Las habilidades clave De protección divina Viene en la faja Y en la cota Vienen exactamente Los 5 puntos Tenemos 2 aquí En la cota Sumados con los 3 De la faja Y nos obtenemos El valor de 5 Ya Si la suma rápida Son Entre la faja Y la cota Tenemos la habilidad activa Con la Con la esencia De ratean dorada Luego Tendríamos Crítico de estados Que tendríamos que sumarle Las grebas Por bonus punto débil Que es una habilidad Muy necesaria Si queremos jugar Con críticos Y no nos queda Otra opción Que sumarle El yelmo De la luna dorada Esta aquí Puede ser La versión alfa O la beta Como tenía yo Acá Adelante Pero la El casco alfa Tiene ataque venenoso Nivel 2 Por lo que yo les decía De que Usar la arma Ahora De la ratean dorada No reduce mucho El nicho De armas que podemos Utilizar Para jugar Con armas de nitro Yo lo estoy Focalizando Para armas de nitro Porque soy consciente De que muchos Van a querer jugar Con armas de nitro Que se yo Por ejemplo A ver Busquemos aquí Un arma de nitro Que sea buena Pongamos el nitro Sable Zafi Como ejemplo Entonces La pieza que tendríamos Que cambiar Serían los brazales A ver Podríamos ponernos Partes de la armadura De De Tigrex Pardo Que curiosamente También tienen bonus salud Unas ares del destino Los brazales de Sinodon También les decía Que nos servían mucho Y además vienen con bonus Aturdir Pero esto lo digo Más que nada Que nos sirven Por el tema De afinidad 2% De esos dos puntos De afinidad Que vienen Espectaculares Los brazales de Sinodon Beta Son los que Mejor van con el set Porque no tienen bonus Aturdir Que es una habilidad Que no nos interesa Porque nos van a activar Pena inmediata Que tampoco nos interesa Pero si nos deja Bonus afinidad Al 2 Entonces Con la cigua maestra Y los brazales de Sinodon Tenemos ya Afinidad A 40% Más Bonus punto débil Que A su nivel 3 Si golpeamos en partes En puntos débiles Real andecidos Tenemos un 50% De afinidad Adicional Al que ya tenemos Puede convertirse En una buena meta Si tenemos el set Completo de la Ration Beta Y los brazales De Sinodon Beta Para tener Protección de estado Crítico real O sea Protección divina Y estado crítico real Con full afinidad Nos podemos poner Bonus salud Y tenemos Espacio para un montón De habilidades más A ver Por ejemplo Vamos a activar Las habilidades Que esto me gusta De estos videos Es los que yo puedo Recomendarles a ustedes Builds Para la mejora final De la armadura De la raten Así que tenemos Que bonus salud Es una de las primeras Habilidades que vamos A activar Porque es una buena Habilidad defensiva Bonus salud Más protección divina Clave O sea No vamos a morir Ni por muy mancos Que seamos Bonus punto débil También es una habilidad Interesante Que nos gustaría Activar Como ven en la descripción De esta habilidad Nos pone que Los ataques Al nivel 3 En puntos débiles Tienen una afinidad Más 30% Recordemos que de base Tenemos 40 Sumamosle 30 Tenemos 70 Puntos de afinidad Al golpear Puntos débiles 60 Si golpeamos En puntos débiles Reablandecidos O sea Perdón En partes Reablandecidas No necesariamente débiles Pero Si golpeamos En puntos débiles Reablandecidos La afinidad Se estaquea Se suma Y de 30 Pasamos a tener 90 puntos De afinidad Por lo que Tenemos Protección divina Más 40 Más 30 Que nos dan 70 Más los 20 Nos darían Un total de 90 Puntos de afinidad Lo corrijo Lo hice Una suma rápida Así con los dedos Si es necesario Para que me entiendan Que es harta La afinidad Que vamos a tener No es un 100% Pero un 90% Es más que suficiente Si no quieren jugar A un nivel Tan tan Meta Y aquí tenemos Todos los adornos Que nos podemos poner Y una de las Piezas Que más me gusta A mi por lo menos Por ejemplo Si vas a jugar Con katana A mi personalmente Me gusta jugar Más con Hacha de espada Pero si van a jugar Con katana Casi que es obligatorio Si van a jugar De esta manera Casi que es obligatorio Que tengan El bonus Guerra retráctil Porque así van a Reablandecer Más rápido Las partes De los monstruos Y no tienen que estar Perdiendo tanto tiempo En golpear al monstruo Antes de reablandecer O reablandecer Varias veces Ya Entonces si van a jugar Con ls Es casi que obligatorio De esta manera Llevar Bonus Guerra retráctil Personalmente Se los recomiendo Para que no estén Ablandando tan rápido Les recuerdo Esta build No quiere ser Una build Meta Es una build O sea Con habilidades Que pueden llegar Que obviamente son Meta Pero es una build Más centrada En el confort De cada jugador Podemos ponernos Incluso Ataque nitro Que igual puede ser Una buena opción Ya que Vamos a centrar Nuestros ataques En el nitro Son cuatro puntos De ataque nitro Tenemos joya nitro Dos Ataque nitro Lo que nos hace Es que acelera La acumulación de nitro O sea Permite que el efecto De nitro Se active Más veces Esto es muy recomendable Para hacerlo En Todas las builds Que queríamos Hacer Con Estado crítico real Para que Para que La gran mayoría De golpes Que nosotros hagamos Con estado crítico Se garantice En la activación De la habilidad Ya porque Si nos fijamos Bien en la habilidad Nuevamente Dice Aumenta el daño De los estados alterados Cuando son el resultado Del crítico Esto traducido A un Español Más Más entendible Es que Cada vez que nosotros Pegamos con un crítico Que viene con Elemento El problema De esta habilidad Es que El estado alterado Es irregular Por lo que No todos nuestros golpes Van a ser Con estado Ya No todos nuestros golpes Van a ser con estado Esto se llama Acumulación de estado Ya Este Este El tipo de daño De las armas de estado alterado Se llama Acumulación de estado alterado Y por qué acumulación Porque Al tener Daño de estado En intervalos Irregulares Entre golpe y golpe Es casi como que Nuestra afinidad Es nuestro elemento O sea La probabilidad De dar un crítico Y que este venga con elemento En armas de estado alterado Es variable Puedes dar un crítico Y puede no venir con estado O puedes dar un golpe de estado Pero puede venir sin crítico Entonces Para nosotros Activar más veces La habilidad de estado crítico Necesitamos que La acumulación de estados Se reduzca O sea Que uno de cada dos golpes Que demos Venga sí o sí Con estado crítico Y que nuestra afinidad Al ser del 90% Indica de que 9 de 10 golpes Van a ser Con Con estado crítico Lo que nos garantiza De que Al menos 2 de 3 golpes Van a tener Crítico Real O sea Estado de crítico real Activado En ese golpe Entonces Van a ser Daños de estado alterado Que van a ser Más Daños de estado alterado Por ser crítico Es un tema muy enredado El saber El tema de la afinidad Compensan con el raw Así que básicamente Ustedes tendrían que Estar centrando Estas builds En daños raw Y a su vez Daños de estado La razón por la que Nadie juega Estas builds así Es por esto Porque Priorizas muchas habilidades Que en el 90% De los casos Si eres una speedrun Claramente No te van a servir O vas a querer priorizar Antes otras habilidades Así que Algo así Que daría Nuestro Nuestro Set Al poco desbloque Ratiandorada O sea Ustedes si Se casaron a la Ratiandorada Y se hicieron Sus piezas Este Es uno de los sets Que deberían tener Pensados En hacer Si quieren jugar Obviamente Con armas de estado alterado He visto muy pocos videos Gente de De sets Para jugar con Elemento Crítico real Así que Aquí va mi pequeño Granito de arena Sé que no es meta Sé que no A lo mejor no van a matar A los monstruos De golpe Como a muchos les gustaría Pero espero que les ayude En sus casas Y las haga ser más Llevaderas Dicho esto Les recuerdo De que Si no se han casado A la Ratiandorada Aún Les estaré dejando Por aquí arribita Un video De mi set Anti Ratiandorada Para que lo vean Para que lo revisen Y lo chequen Es un set Casi centrado En ir con gente Está pensado Para ir con Random O sea Ustedes van a la misión De Ratiandorada Tirán Bengala La misión de vento Obviamente Tirán Bengala Y a los random Que quieran entrar Se les va a ser más fácil Apoyar Igual De igual manera Como están viendo este video Les voy a dejar el set Aquí mismo también En pantalla Para que vean Mi set De anti Ratiandorada Y rato los pleteados También sirve Gente Para que lo copien Lo peguen Y lo utilicen En sus partidas Para ver las ranuras Los adornos Y todo eso Más detalle Lo pueden ver Dentro del video Así que dicho esto Me despido Un besazo Un abrazo psicológico Y nos vemos En un siguiente video Bye Bye Chau